Simplemente haciendo declaraciones de manera irresponsable y por eso con lo que empezamos este pronunciamiento es que lo que se tenga que denunciar, que se presenten las denuncias, que se presenten las pruebas y no solamente con eso pretendan desviar la atención del problema fundamental. Por eso lo que decimos es que tiene que actuarse con mucha responsabilidad y con mucha congruencia de lo que es el proyecto de la Cuarta Transformación.